En especial a uno con siete ceros en la cuenta final, así que gasté mi aliento. No, ahora mismo creo que Pincham y doce de sus socios están recluidos en una sala de visitas en Rikers tratando de convencer al señor Chen de hacer un trato. Espero que haga caso. Sabes Arthur, algunos interpretarían lo que me dijiste como algo, estarían equivocados.